Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Este canal no acostumbra tratar este tipo de contenido, pero debido a la importancia y urgencia del mismo, es que se va a tratar este tema. Hoy les presento, el coronavirus llega al Ecuador. Comencemos. Comencemos. Hace unas pocas horas, los representantes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador acaban de informar a la ciudadanía sobre un caso confirmado de coronavirus en Guayaquil, procedente de una paciente que vino desde España. Según la información que se dio a conocer, esta paciente de aproximadamente 70 años de edad ingresó al país el 14 de febrero del presente año, y hoy, 29 de febrero, recién se informa sobre este caso. Se dice que esta paciente se encuentra en estado crítico y con un pronóstico reservado. Ahora, solo imaginemos los lugares donde esta persona estuvo en estos últimos 15 días. Las personas con quien tuvo contacto, empezando con los 180 pasajeros que vinieron en el avión donde llegó. También, se informó que supuestamente existe ya un cerco epidemiológico, donde están siendo observados 80 personas que tuvieron contacto directo con la actual paciente. Y según el Ministerio de Salud, hasta ahora ninguna de las personas en vigilancia presenta síntomas de coronavirus. Por otro lado, la ministra de Gobierno, María Ana Paula Romo, dispuso que se suspendan los eventos masivos en Guayaquil y Los Ríos, en donde el Ministerio de Salud pidió extrema precaución para evitar el contagio, debido a que en estos lugares es donde estuvo la paciente. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud elevó el riesgo de expansión global, ya que actualmente existen 54 países con casos de coronavirus confirmados. Pero, ¿qué es el coronavirus? El nombre coronavirus proviene de una pertuberancia denominada viriones, que sobresalen de una membrana de estos microorganismos, que se asemejan o recuerdan a la corona solar. El coronavirus es una infección que suele aparecer con fiebre y síntomas respiratorios, como la tos o dificultades para respirar. Pero en casos más graves, pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso llegar a la muerte. Solo nos queda seguir las recomendaciones habituales que nos dan los distintos medios de salud para no propagar esta infección. Y estas son, la buena higiene de las manos y la buena higiene al respirar, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar. También nos recomiendan la cocción completa de las carnes y los huevos. Asimismo, se debe de evitar el contacto con cualquier persona que presente signos de afección respiratoria, como la tos o los estornudos. Espero que esta información nos sirva para tratar de contener esta enfermedad. Pero recordemos que actualmente, las cifras nos dicen que solo el 20% de las personas contagiadas con coronavirus mueren, y el otro 80% sobrevive. Veremos en los próximos días, como esta enfermedad afecta a nuestro país y que Dios nos proteja. En este canal, nos dedicamos a subir contenido apartados de esta clase de noticias. Pero, como una vez más le manifiesto, es debido a la importancia que tiene esta noticia en repercusión de nuestra sociedad. Eso es todo amigos, muchas gracias. Te invito a que visites mi canal, ya que compartimos leyendas, misterios de nuestro país, el Ecuador y de otras naciones. Espero que les guste y les invito a que se suscriban y le den un like para seguir compartiendo más historias. Muchas gracias. Gracias.